hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar el de sweet life me lo recomendaron por ahí jugarlo y la verdad es que ya tenía ratito sin jugar este juego así que pues vamos a darle a ver que nos sale a ver si le podemos ganar vamos a darle de 45 pesos la tirada yo creo que hay veces que le he dado de menos pero como como me gusta más darles así de 45 pesos agarrando todas las líneas y pues tienen yo creo que tiene uno mucho más oportunidades de ganar así que pues vamos a comenzar con esto espero estén teniendo amigos un excelente dominguito todavía no sé bien que les voy a preparar de botanita al ratito pero ahorita yo creo después de este vídeo no voy a dar una vuelta a santa sicilia a comprar a comprar las cosillas que bueno ahí voy a ver a ver qué que se me antoja hacer y ya en un ratito les les grabo eso ya lo subimos así que amigos pues vamos a ver a ver si le ganamos aquí aquí en este pues es de escoger izquierda o derecha vamos por la derecha ahí está le ganamos 230 pesos hasta ahí me quedo para los que no saben en este juego como salió ahí izquierda o derecha de un lado te sale la miel del otro lado te salen las abejas si salen las abejas pues ya pelas pero bueno pues vamos a seguirle ahorita y a ver si le podemos ganar 150 y buen premio son que no me voy a arriesgar o sea vamos nos arriesgan vamos por la izquierda a ver qué sale ahí está era le atinamos a la miel muy muy bien ahí ya con eso me quedo ya ya no me arriesgo más son 300 pesos y pues se nos pueden ir a la basura 35 pesos vamos a ver ahí muy bien le atinamos vamos otra vez por el de la derecha nada salieron las abejas es lo que les digo en uno salen las abejas en el otro salen la miel si salen las abejas pues pelas y pues estos si te salen los tres te da el bonus ahorita vamos a ver si nos toca 125 que haré lo trataré de doblar no mejor me quedo con eso me quedo con eso y ahorita le calamos a seguir doblando también amigos para los que quieren jugar las carreras de gta yo creo al rato en la tardecita vamos a hacer un directo jugando carreras para que estén al pendiente de todas aquellas personas que quieran jugar ahí vamos a andar ya al ratito pues cuando esté transmitiendo en vivo ahí les doy la información si todavía no sé si vamos a crear una una crib o hacemos un grupo y ahí los invitamos a ver qué hacemos nos da 100 pesos ahí vamos a ver si lo doblamos vamos por el de la izquierda a ver si le atinamos ahí está lo doblamos así ya me quedo con esos 200 pesitos porque aquí en este sí que está más complicado de de doblar porque nada más tienes dos opciones si fallas una tela quiero que me salga el bonus amigos pero hasta ahorita no ha salido nos han estado saliendo dos pero falta el tercero a ver si ahorita no sale ahí está lo doblamos vamos por el de la izquierda a ver si le atinamos nada salieron las abejas mira buen premio 180 pesos yo creo me quedo con eso no lo voy a tratar de doblar 60 pesos vamos aquí a ver si le da a ver si lo doblamos nada es lo que les digo como aquí nada más tienes dos opciones izquierda o derecha y pues si le atinas bueno si no pelas y en el otro cuando son todas las cartas pues tienen más opciones de elegir cualquiera 60 pesos vamos a arriesgarnos amigos ahí está lo doblamos vamos otra vez por el de la derecha a ver si a ver si lo hacemos si no pues ni modo ahí está lo volvemos a doblar muy bien 240 pesos y ya ahí me quedo el bonus hasta ahorita nomás no ha salido pero ahorita vemos a ver si sale vamos acá muy bien le atinamos damos por el de la derecha muy bien lo volvemos a doblar ahí me quedo con eso porque si está medio arriesgada la cosa 30 pesos vamos a ver ahí nada nos salieron las abejas 50 pesos a ver ahí muy bien lo doblamos vamos por el de la izquierda nos vamos a arriesgar y a ver que sale nada estaba la miel en la derecha mira nos falta el tercero que salga amigos si no no ha salido 190 buen premio no sé si arriesgarme o no no mejor no me arriesgo 150 me quedo igual así con eso para ir juntando más crédito amigos porque quiero que me toque el bonus y hasta ahorita nomás no ha salido entonces si si nos arriesgamos y lo perdemos pues no mejor así vamos a lo mejor juntando un poquito más de crédito y tenemos más oportunidad de de que nos salga el bonus 80 pesos vamos a arriesgarnos aquí muy bien lo doblamos vamos otra vez por el de la derecha si lo doblamos son 320 nada salieron las abejas 40 pesos a ver ahí doblamos esa muy bien vamos por la derecha muy bien lo doblamos ahí me quedo con eso 160 pesos amigos se nos va acabando el crédito y nomás nos sale el bonus salieron las abejas dos tiradas nos quedan vamos a ver que sale mira buen premio 300 pesos me quedo con eso no me voy a arriesgar mira 190 pesos ahí vamos a arriesgarnos muy bien doblamos esa vamos otra vez por la derecha ahí está lo volvemos a doblar y así me quedo 100 pesos 100 pesos vamos a ver ahí vamos por el de la izquierda y nos salen las abejas a ver ahí derecha nos salen las abejas vamos a arriesgarnos ahí vamos por el de la derecha otra vez y otra vez nos salen las abejas ahí ni modo amigos pues así es esto 50 pesos vamos a darle otra vez a la derecha ahí está ahora si le ganamos vamos otra vez por el de la derecha nada y el bonus que nomás no se asoma amigos 30 pesos vamos a ver ahí nada nos queda para dos tiradas amigos a ver si nos toca el bonus 50 pesos 50 pesos nada no quiere salir amigos y pues no vamos a ver si si alcanzamos por otra tirada pero no pues ni modo amigos la última tirada de 5 pesos 5 líneas vamos a ver si vamos a ver si doblamos muy bien le ganamos ahí así me quedo con eso vamos a darle lo recupera ahí la tirada nada amigos la última tirada y nada amigos pues ni modo nos tocó perder otra vez desde que nos dio ese buen premio la verdad no hemos podido ganarle pero bueno espero les haya gustado el video amigos si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones amigos nos vemos al ratito en el video de la botana así que cuídense mucho les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima adiós gracias 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 gracias